Seguimos compartiendo Tucumán, seguimos Casa Managua es el lugar y los chicos de Designios que están aquí para cantar, para contarnos las novedades. Un gustazo volvernos a encontrar, ¿cómo está? El gusto es nuestro, Sergio. La verdad que muy contentos de participar de nuevo en tu programa. Es una alegría inmensa. Bueno, poder adelantarle un poco a la gente que ya estamos, por fin estamos terminando de grabar nuestro primer material. Bueno, los muchachos cada vez son más en la banda, veo que el grupo va creciendo también. Y sí, la verdad que vamos creciendo bastante, gracias a Dios. Estamos sonando bien. Vamos a repasar los nombres de los integrantes del grupo, ¿puede ser? Lo tenemos a Eduardo Quintero en el teclado, Gabriel Aquin en la batería, Alejandro Fara en el power en el bajo, Martín Fara en la guitarra eléctrica, el Daddy Vega en la guitarra rítmica, Walter Palavecino en la percusión latina. Y a veces no estoy olvidando de alguna. Y de ahí lo tenemos a Patricio en la voz baja, Ricardo en primera voz, y yo también, primera y tercera voz. La verdad que es un placer volver a encontrarnos. Lo que vos haces justamente por todo el interior justamente es muy importante porque hay plazas en donde es muy difícil llegar a otros lugares y desde tu programa estamos llegando a muchas provincias de la Argentina y eso es muy importante para nosotros y para todos los que participan en esta noche también. Esto es Designios. Aquí está el Encanto Popular para toda la República Argentina desde San Miguel de Tucumán. Como el diablo de los bombos traigo un hechizo en el alma, en mi voz de cantor en la Salamanca. Como el canto de mi tierra llorando a botas miradas, que te estirna en el sol de la guitarra. Como el diablo de la galera, como el diablo de Bogotá. Como el diablo de los bombos traigo un hechizo en el barco, yo te vi cubetear en el sol de la guitarra. Yo te vi cubetear sobre los charcos, la luna quema mi tierra con ese flor de charatas. Sale el sol, canto yo que se me amara Como una fuente de las amas cruza el puñal de los vientos Andalá y el tatu de los lamentos Atarriciendo en la orqueta, no tan abierto el camino Y un paisaje de amor, miro a mis hijos Y un paisaje de amor, miro a mis hijos Y un paisaje de amor, miro a mis hijos La luna quema mi tierra con un semplor de charata Sale el sol, canto yo que se me amara Chacaré la primerita nomás Fue un sonido en ar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la mensaje no se compra ni vende Solo se da donde el pecho se siente Es algo que se debe usar cuando te sirva y nada más Así es como se da la amistad a mis paisanos Sus manos son para que el suelo han desevado Y la flor de la humildad ya es un ancho perfumar La vida me ha cesado y tengo que devolverla Cuando el diador me llame para la entrega Que el rito es sospirizar a poner mi suelo Y desde el diario estoy en tantos Ahora cantan Conan Y el auto Y el auto La luna es un pebrón que alumbra con luz de nada Solo hay cantores que cantan coplas del alma Que estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dicen tus besos Ay, ¿para qué vas a cantar al silencio? Si ese silencio cantor lleno de duendes el amor Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro nos sienta Cuando lo quieres luchar, te llamo y pago sin golpear La vida me ha ofrecido y tengo que devolverla Cuando este ador me llame para ni fregar Que me puedes hostilizar a volver mi sueño natal